Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Amigos, aquí estamos. Tenemos de fondo una presentación en vivo, lo dejamos. Y el nombre de la guitarra, Jimmy Hendrix. Ya escucharon quién es Jimmy. Jimmy Hendrix en vivo, en The West. Es un concierto con un disco doble. Impresionante. Vamos a dejar esta introducción que es The Queen. Y vamos a escuchar, después de esta pequeña introducción, Red House. Dejamos un minuto, ¿vale? Dejamos un minuto. Es tan bueno estar de vuelta en Angleterre. Vamos a empezar con una cosa que todos saben. Podemos comenzar a cantar. As a matter of fact, it can sound better if you stand up for your country and your beliefs and start singing. And if you don't, fuck you. Nice crowd. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 I hope you all might have slowed the pace down a little bit and going into a blues, lasts about 67 minutes for those who may be sleeping I have to dedicate this one to everybody there Yeah, I guess so, anyway Oh, come on now, you know you're sitting there in the first place We call this one a blues and we call this one a red house We're going to do that for a second 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 There's a red house of yonder, baby That's where my baby stays Lord, there's a red house of yonder, baby Lord, I ain't been home to see my first head of baby Lord, in about a ninety-nine and one half day Say I was in jail and the cop took my old lady away Wait a minute, something's wrong Wait a minute, something's wrong Can't want to knock this door Lord, I got a bad, bad feeling But my baby, don't live here But my baby, don't live here no more Too bad, baby Gee, there's a damn thing about leaving But I still got my guitar guitar solo I still got my guitar solo I still got my guitar solo guitar solo I still got my guitar solo But my trainer might may be ¡Gracias! 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 Jimmy Hendrix con esta pieza extraordinaria Red House en un disco doble grabado en vivo. Nos vamos, voy a cambiar de disco. Seguimos con Jimmy Hendrix. Vamos a poner Voodoo Chill. Vamos a cambiar de disco. Vamos a cumplir el próximo 18 de septiembre, pues ya casi 53 años sin Jimmy Hendrix, porque él murió un 18 de septiembre, pero de 1970. Voodoo Chill, Slight Materia. Thank you and good night. ¡Gracias! 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 Me too, take up all your sweet time I'll do it right back While I'm these days If I don't see you no more in this world If I don't see you no more in this world If I don't see you no more in this world Oh, if I don't see you no more in this world If I don't see you no more Hey, God, I hope I'll see you some more But if I don't, if I don't see you no more in this world Well, I'll meet you on the next one And don't be there Cause I'm a voodoo child, voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child, voodoo child, voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child, voodoo child, voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child, voodoo child, voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child, voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child, voodoo child, voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child, voodoo child Oh, no, I'm a voodoo child, voodoo child ¡Gracias! ¡Gracias! Jimmy Hendrix, qué discazo, en dos rolas ya nos llevamos casi medio programa, es una barbaridad, lo adquirí hace 10 años nuevecito, aquí está la fecha de adquisición, hoy me atrevo a abrirlo, 10 años después abro este disco, es impresionante. No puedo creer que este talento haya salido de una persona que ni siquiera estudió como tal la música, porque Jimmy Hendrix fue totalmente autodidáctica, en realidad no sabía ni siquiera leer los acordes de la guitarra. Autodidacta. Y pues eso era lo que hacía su música precisamente innovadora, que él improvisaba a como su pasión le dictaba y pues así es como empezó a tocar su guitarra por primera vez a los 14 años. Lo que tocó a temprana edad, pues en realidad fue la armónica. Dentro de los otros datos curiosos es que Jimmy Hendrix tenía diversas raíces, era por parte de su bisabuela Cherokee y irlandés por parte de su bisabuela y africano por parte de su abuelo, también era zurdo, era fan de Bob Dylan, se enlistó en el ejército y tuvo una muerte prematura a causa de las drogas a los 27 años. Nos vamos con este otro enorme disco de Animals en vivo en el club Agogo Newcastle. Y al regresar. Aquí está, es una edición especial grabado, bueno, obviamente fue grabado en los años 64, según escucho aquí, y es una grabación de un disco LP de 1990. Vamos a escuchar a los animales con C. James Blues. Y al regresar, las efemérides, un día como hoy se conmemora el Día de Lucha contra el Trabajo Infantil, aquí en Vinil 70. Chau. 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 Chaut. Chau. 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 Oh my, clothes on If you don't see my body All you can do is more Man, I did not say I was a millionaire But I spent more money than a millionaire ever hired And women, great locomotion You all right, baby Yeah Hi 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 ¡Suscríbete al canal! ¶¶ Sonny Boy Sonny Boy's the king of the blues Don't you know, people, people, people Sonny Boy's the king of the blues Got the blues in his home on a gun Got the blues way down in his shoes Well, Sonny Boy, Sonny Boy, Sonny Boy So glad that you're here Yeah, Sonny Boy, Sonny Boy, Sonny Boy So glad that you're here Can't play the drums so crazy You're about to bust my ear Yeah The Animals Es una banda británica Si, estoy seguro que si Si no, voy a buscar el disco Tenemos de fondo a Los Animales Evidentemente con Lady Rock Eric Borden, Eric Borden Otro también genio de la escena musical Acabamos de terminar con Jamie Hendrix Apenas me estaba reponiendo Y llega Eric Borden Con esta rola y la que está de fondo La escuchamos Porque era la segunda canción que teníamos de ellos La escuchamos In the mood of the evening When the sun is sinking low All the acts are waiting for the whistle to blow Sitting in the tape We built around on the tracks Rolling them bones till the foeman come back I can hear the foreman going crazy insane Trying to get the workers out the way of the train Baby! In the heat of the day down in Ovis, Alabama Working on the river with the streets around the river Gotta get some money, find some brand new shoes Gotta find a woman, take away my blues She don't love me, have a singing in the sun Payday for a minute, I'm working for a run Oh, baby! Shake that thing job, yeah! ¡Gracias! La presencia de los animales aquí en Vinil 70, escuchamos primero un poco de blues y ahorita un poco de jazz en el mismo disco, con una presentación en vivo en el Club Agogo, el nuevo castillo de Newcastle. Un día como hoy, irónicamente se conmemora, pues el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil, digo irónicamente porque pues no sé de qué ayuda pueda ser el que exista un día en el que se luche contra el trabajo infantil, pues cuando existen tantos niños que trabajan en las calles, que trabajan en los campos, y más dramático aún los que están pues merodeando en los basureros a cielo abierto alrededor de la urbe de la Ciudad de México, pues en busca de algo de agua, algún chorrito de refresco, de comida. La verdad es que, bueno, no sé tú qué pienses, Jorge, pero es algo irónico que se celebre pues hoy un día de lucha contra el trabajo infantil. Un día también como hoy, pero de 1941, nace Chelsea en Massachusetts, Armando Anthony Corea, más conocido como Chick Corea, que fue un prestigioso pianista, tecladista y compositor estadounidense de jazz, ganador de 20 premios Grammy, fue uno de los pioneros en la fusión del jazz con el rock, murió en febrero de 2021 en Tampa, Florida. En 1964, un día como hoy, el grupo de zombies graba el tema She's Not Here, alcanzó el puesto número 12 en United Kingdom Singles Chart y el número 2 en el Billboard Hot de 100 lugares. La revista Rolling Stone la colocó en el lugar 297 de su lista, 500 grandes éxitos de todos los tiempos. Un día como hoy, pero de 1965, los Beatles reciben la notificación de que serán proclamados miembros de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música. Un día como hoy, pero de 1973, Grand Funk Railroad graba el single We Are an American Band. La canción fue escrita por Don Brewer y producida por Tom Ruth Green. Este tema le daría a la banda su número 1 en la cadena de televisión VH1. La colocó en el lugar número 99 de su conteo VH1 de 100 éxitos del rock and roll. Nos vamos con Nina Simone, Trouble in Mind. La cantación y la piada de la piada de Nina Simone. Nina Simone. ¡Feliz! 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 No, no, no. No, no, no. I'm gonna lay my head On some lonesome railroad line Let the 219 train ease my troubled mind Trouble in mind I'm blue But I won't be blue always Cause the sun's gonna shine My back door someday I'm gonna lay, lay my head On some lonesome railroad line Let the 219 train ease my troubled mind guitar solo 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 Say, trouble in mind I'm blue I'm blue But I won't be blue always Cause the sun's gonna shine My back door someday I'm gonna lay On some lonesome railroad line guitar solo Let the 219 train ease my troubled mind Let the 219 train ease my troubled mind Let the 219 train ease my troubled mind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nina Simone en un disco de 180 gramos. Los hits de Nina Simone. Sin duda la palabra que más caracteriza este estilo de Nina Simone es el eclecticismo. Su voz con un rango propio de un contraalto caracteriza su pasión y su breathiness, es decir, su voz jadeante, sofocada, casi sin aliento y su trémolo sentir. La influencia de Duke Ellington también es patente en toda la obra de Nina, pero más especialmente en cierto tipo de composiciones llenas de improvisación y cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente con un empleo intencional de silencios y minimizando el acompañamiento. Cuando cantaba, efectuaba en ocasiones llamativas transiciones entre el susurro, el grito y el lamento para subrayar los estados de ánimo enunciados en sus canciones. Nos vamos con World Song, Nina Simone. ¡Suscríbete al canal! 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 mayo en Santa Mónica, California fue un trompetista compositor estadounidense de jazz y una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes ahí está el disco ya saben cómo es vinil 70 sonido 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 ¡Gracias! 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 Corriendo para cumplir con todos Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy Este cambio de música vale la pena Ya regresaremos también al barrio Vamos a traer a Paquita, la del barrio Vamos a traer a toda esa banda La Guaracha Sabrozona La Guaracha Sabrozona Pero evidentemente también vale la pena escuchar de este lado esta música Gracias, buenas noches Síganla pasando bien aquí en Promosterio Shelley, Fanny, siempre es un placer estar Gracias Jorge escuchar sus voces, ver a Shelly moviéndose de un lado a otro en la cabina nos saludamos el próximo el próximo lunes y ya saben amigos tenemos una página en Facebook Vinil 70 ahí nos encuentran y nos pueden mandar sus sugerencias hasta la próxima semana espéranos la próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo donde la estrella eres tú Gracias Gracias